oye hermano que hay nada, te la voy a tirar plena, tu sabes que ahora nos vamos a encontrar con mi novia esa mujer es bien jodida hermano, necesito que me colabore con algo, tu sabes que yo ayer estaba con una muchacha si me vas a hablar de mujeres, de vainas, de esas mujeres, háblame de choriperro, de hamburguesa para que ya no me pelees hermano, para que te la monta, para que no sospeche de nada, va para esa dale papá, dale, así que me puedo librar, porque papi, que esa mujer es el amor, mucho hermano, dale amor, amocito, como te va, mucho gusto, es verdad, todo bien, vale, y entonces que vale, siempre vamos a hacer eso si, si, ajá, y que tiempo tienen ustedes, nosotros vamos para tres años hermano, gracias a dios, gracias a dios tres años, ahí dándole ahí, activado y vaina, pero bacán, y el churiperro ese que te comiste ayer, está bueno, ajá estaba bueno, estaba bueno, uff, estaba, no, eso fue por ahí por, por la homelamparo, ah si, si, por ahí, él se pide una picada, que picada, yo me comí un churiperro, una harina deliciosa, bacana, bacana, deliciosa muy bueno, muy bueno tenemos que ir por allá de nuevo, ah tenemos que volver por allá, porque hay una nota amor, un momento aló, hola amiga, como estás no estoy aquí con mi novio y un amigo no, él ayer salió, yo ayer me quedo aquí en casa no, yo ayer pedí un domicilio si vieras pedí un pedo extra grande con una salchicha y eso me daban extra queso y me lo chorreaban mucho queso y mucha tartara mucha piña uy, si amiga no, él si vuelve a salir hoy, yo vuelvo y pido el domicilio, me encantó Pofi, espérame un momentito aquí, voy a hablar una cosita con Linda y ya vuelvo tú lo que eres un hombre, cachón, 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 cachón eres tú adiós, adiós, adiós si vamos en serio para la fiesta claro, vamos para la fiesta de esa a bueno, dale es para que estés pendiente hay que buscar la manera de comprometerse con esa cosa mamazota para que yo lo coloco en su lugar contigo son tres personas las que voy a colocar en su lugar tú con el respeto no ves que voy con él tú no estás viendo que estamos los dos juntos tú para mí en este momento eres un cero a la izquierda así que me hace el favor y me respeta porque yo soy una mujer muy seria una pues que quiere que te llaman mis hermanos para que te den una paliza son tres y con el 4 te van a dar tan duro que vas a quedar los 365 días en un hospital estoy mamá de lo mismo todos los días una enamoradera no puedo estar ni con mis hermanos ni con mi novia porque siempre están enamorando te doy tres 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 segundos para que la despegue entendiste vamos a que respete para que sea serio y tú lo que eres un hombre cachón 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 eres tú y eres cachón de los buenos porque te gusta dar y no pedir gracias por ver el video gracias por ver el video y ¡Gracias!